Soy nuevo porque esa niña siempre se portó buenísima. Esa niña, mira, se comía toda la comida. Esa niña se vestía como yo le decía. Me acompañaba a todas partes. ¡Mamá! No tengo 12 años. La verdad es que yo no puedo entender por qué estudiar afuera la hizo volver tan confundida. ¿En qué te puedo ayudar? Quería pedir la nacionalidad. Bueno, acá no hay nada que diga que sos argentina, ¿sabés? ¿Qué pasó? Dice que quiere ser argentina. No, 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 no. Yo soy argentina. ¿Y tenés forma de probarlo? Nosotros pensamos que es ella quien lo confunde todo. No, Natalia, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? Bienvenida al infierno. Y pensar que Sofía es perfecta para mi programa de televisión. Mi cultura, nuestro canal, Canal Cultura. Pero bueno, vamos a ver. Ella es venezolana. No, ella no es venezolana. Ella es Venezuela. Esta es tu tierra. Ser o no ser. ¿Es ahí el dilema? Yo estoy de acuerdo. Ella solo lo que dice es que nace en un país equivocado. ¿Usted tiene algún problema con que su hija sea argentina? No, es que mi hija no es argentina. Mamá, reconoce mi soberanía. A tu mamá me la dejan a mí. ¡Ey! Conocí a un pibe. Casándome con él capaz me pueden dar la nacionalidad. Pero casándote no. Es que no sé qué hacer con mi vida. Y ahora que esa niña hable como es... Deja de decir estupideces. Y me paras el acentico ese. Ya. Lo que pasa es que sos una desubicada, mamá. Baja tus armas. Están castigadas de por vida. Si me quiero ir, ¿qué tan grave puede ser? ¡Que me voy! ¡Vamos ya para la psicóloga! ¡Vamos! ¡Vamos! Los que ustedes no saben cómo se hace un Uruguay, se hace un italiano, un español, un francés, un portugués y un toquecito de mierda. Pero si te pasas de mierda te salió un argentino. ¡Date la reputa que te parió! Que la guerra de la independencia se viene con todo, ¿oíste?